Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Antes de comenzar el vídeo, quiero hacer una encuesta. El tema de la encuesta será la relación de Zuleya, Fikret y Hakann Gummusoglu. Aquellos que apoyan la colaboración de Zuleya y Hakann Gummusoglu deberían darle me gusta al vídeo. Aquellos que apoyan la relación entre Fikret y Zuleya no deben olvidar escribir sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hay noticias de que la serie Tierra Amarga hará su final al final de esta temporada. Entonces, ¿realmente la serie llegará a la final? Hay noticias de que los dos actores principales están peleando en la serie. Todos los detalles estarán en este vídeo. Los capítulos finales son bastante desordenados. Temas como el secuestro de Zilya, la apertura de Fikret a Zuleya, el tiroteo de Fikret y el descubrimiento de que Hakann Gummusoglu es Mehmet Kraoglu se tratarán en este vídeo. Fikret y Setin han encontrado una pista que demostrará que Hakann Gummusoglu es Mehmet. Comenzará la guerra entre Fikret y Hakann Gummusoglu en los próximos episodios, o Hakann se hará amigo de Fikret porque salvó a Fikret. Si bien el evento fluía muy rápido, por otro lado, todos comenzaron a preguntarse qué actitud tomaría Zuleya con Hakann Gummusoglu después de enterarse de este secreto. ¿Quién crees que merece Zuleya? No olvides escribir en la sección de comentarios. Mientras tanto, se dice que Fikret y Furkan Palal se despedirán de la serie. Entonces, ¿Fikret realmente se está despidiendo de la serie? ¿Hay algo de verdad en estas noticias? Además, se estima que la serie hará su final al final de la temporada y Furkan Palal, quien interpreta a Fikret, quien tiene los papeles principales en la serie, ¿Se despidirá de la serie? ¿Cómo morirá Abdul Qadir? ¿Cómo será el próximo adiós? ¿Quién se despidirá de la serie? Todo esto y más estará en este vídeo. No olvides mirar hasta el final del vídeo para no perderte los detalles. Por cierto, recordemos que al final de esta temporada, cuatro series llegarán al final, y hablaremos de ellas en detalle en el vídeo. Primero, veamos las noticias finales. Decidieron terminar la serie 4. La serie que llegará a la final en la nueva temporada terminará debido a los bajos índices de audiencia. Aquí hemos enumerado las cuatro series cuyos episodios finales se espera que se lancen pronto. La serie todo sobre el matrimonio está llegando a su final. Sí, fue la serie ambiciosa de la nueva temporada, pero no aguantará demasiado y la serie llegará a la final. Fox Television, que comenzó la nueva temporada con grandes esperanzas, planeaba alterar los índices de audiencia con series de televisión como Last Summer, Liars and Candles, Of Course One Day, Tale of the Far City, Guest, El KZ. Sin embargo, la serie de televisión no pudo obtener los índices de audiencia esperados, y todos llegaron a la final uno por uno. El hecho de que el día de transmisión de la serie de televisión Baba, en la que Aluc Vilginer y Tolga Sartas compartieron los papeles principales, fuera los martes por la noche, trajo a colación las acusaciones de que la serie Todo sobre el matrimonio, que nos ubicó entre los cinco primeros, hará una final en junio, y lo más probable es que la serie haga su final. Y ahora las noticias más tristes. La serie Bárbaro Slar, que se rodó con mucho esfuerzo, llegó al orden el día que haría la final. De hecho, el protagonista de la serie, Engin Altanduz Yatán, se despedirá de la serie cerca de la final. La serie Bárbaro Slar sort of the Mediterranean fue la calificación que esperaba el año pasado. No pudo ponerse al día. Aunque los productores de la serie no han hecho declaraciones oficiales hasta el momento, es claro que no se ha logrado el éxito esperado. Debido al alto costo y las bajas calificaciones, se espera que la serie llegue a su final al final de la temporada. Pero aún no se ha hecho ningún anuncio oficial. Llegamos a nuestra serie, que saltó a la palestra con sus largas e interminables separaciones. ¿Realmente Tierra Amarga está en su última temporada? Con la salida de los personajes importantes de la serie de la serie, el final se aceleró. De hecho, Tierra Amarga tenía previsto hacer la final la temporada pasada. Sin embargo, debido al éxito de la serie, se decidió continuar por una temporada más. Desde la temporada pasada, nombres como Murat Unalms, Andes Oral, Melike y Peyalova, Kremalski es Raderman Koglu se habían despedido de Tierra Amarga. Supuestamente, Tierra Amarga se despide de la pantalla esta temporada. Ha salido a la luz que la serie Tierra Amarga, que se piensa que se verá una temporada más con la participación de nuevos actores, será el final, no el final de temporada. Sin embargo, aún no se ha hecho en ninguna declaración oficial. Podemos decir que el personal ha cambiado por completo en Tierra Amarga. Sí, ahora pasemos al análisis de nuestra serie. En primer lugar, hablemos de cómo se iluminará la muerte de Sandy y Gülten. Con la aparición del famoso Hakan Gümüşoglu, las cosas se complicarán mucho. En este punto, Zülya desactivará a Hakan Gümüşoglu. La pelea entre Fikret y Hakan Gümüşoglu se intensificará en el último episodio. Se dice que una persona más se despidirá en los próximos episodios. Pero todavía no hay una situación clara. Por eso no podemos hacer predicciones sobre quién se despedirá de la serie. Seguiremos compartiéndolo contigo una vez que todo esté claro. Sí, por cierto, hubo una gran noticia de lucha desde el plató de la serie, amigos. El desacuerdo entre los actores principales Furkan Palale y Brahim Seligko se convirtió en una pelea. Estoy empezando a contarles lo que escuchamos sobre la pelea entre Furkan Palale y Brahim Seligko. Ibrahim Seligko, que participó en la serie con el papel de Hakan Gümüşoglu esta temporada, hizo esperar con frecuencia al plató, lo que provocó tensión en los equipos durante mucho tiempo. Finalmente, Furkan Palale, uno de los personajes principales de la serie, se revelaron y así estalló este conflicto, amigos míos. Sí, que esto sea lo último que diré en el video. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. ¿Eso es suficiente por ahora? Espero verte en un nuevo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.